Fantastic Show presenta Miley Cyrus, su hermana la opaca, quizás no mucho la reconozcan, pero la hermana de Miley Cyrus, Brandy, se ha destacado en redes sociales como toda una influencer, donde ha demostrado en cada fotografía que ha compartido, lo bella que es, incluso se puede decir que la más bella en su familia, incluso más que su guapa hermana, la famosa cantante Miley Cyrus. Brandy Cyrus, al igual que varios integrantes de la familia Cyrus, también es parte del mundo del entretenimiento, sin embargo, no tiene la fama a nivel mundial, como el caso de su hermana Miley, pero la realidad es que la hermana mayor de Miley Cyrus, ha logrado posicionarse como un excelente DJ estadounidense, y una de las personas con mayor popularidad en redes sociales, donde menos su cuenta de Instagram, posee más de un millón de seguidores actualmente, y justamente a través de su cuenta de Instagram, hemos visto como podría ser la hermosa Brandy realmente, en las cuales varios usuarios de la plataforma, han realizado la comparación física entre ella y su hermana Miley, dando la victoria a Brandy. Como toda una influencer, Brandy Cyrus es una persona bastante activa en la red social, donde constantemente comparte imágenes sobre sus viajes, de hecho, actualmente, la hermana mayor de la famosa cantante, se encuentra la visita en la famosa reserva, San Guido Luka Hari, de Sudáfrica, desde donde ha publicado una serie de fotografías, que la muestran los escenarios más espectaculares y llenos de naturaleza. Sin embargo, lo que más llamó la atención en estas imágenes no fue lo hermoso paisaje de Sudáfrica, sino los atuendos, poses, rostro y cuerpo de Brandy Cyrus, atributos que han sido ampliamente elogiados por parte de sus seguidores e internautas. De esta manera, los usuarios de la plataforma hacen que la hermana mayor de Miley es la más guapa de la familia, una joven de 32 años que se ha destacado como influencer, actriz, cantante, DJ y actualmente presentadora de televisión. Por otra parte, Miley Cyrus no está en su mejor momento en la actualidad, ni profesional ni sentimental, ya que realmente no se sabe nada de su novio, entre comillas, Cody Simpson, ni tampoco plans a futuro de nueva música. ¿Pero tú qué opinas acerca de esto? ¿Crees que realmente Brandy Cyrus es más guapa y atractiva que su hermana Miley Cyrus? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Yo soy Karto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.